He estado en Galicia, he estado en Galega, y he tenido que cada día más arrepintiéndome de no haberme llamado Alicia Galicia, porque es una comunidad autónoma que me encanta, es súper bonita, y he descubierto que sé hablar gallego. ¿Ah, sí? A ver, hazlo ahora. Eso es portugués. ¿Es lo mismo? ¿No es lo mismo? ¿No? No. Bueno, a lo mejor no he ido a Galicia. Ha!